Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrega de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión para conocer a una organización, a una asociación civil específicamente, que conjuga en su trabajo cotidiano lo que es el arte, la cultura, también la actividad física y el trabajo social, entre otras esferas, y nos referimos concretamente a la asociación civil de Circo Social, ACLAB, y para ello está uno de sus integrantes, Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Erwin? Adrián Chucaladaquis, conocido como el Chuca para todos. Así es. Te tuvimos en pantalla libre el año pasado, si no mal recuerdo, y te agradecemos la presencia nuevamente aquí en los estudios. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Adrián, ante todo, ¿qué es, cómo lo podés definir a ACLAB? Es una necesidad, digamos, que surge en el año 2003, por organizarnos como actividad circense, y particularmente hacia lo social, que era el Circo Social. Porque íbamos a una escuela o a una Secretaría de Cultura y decíamos, buenas tardes, nosotros somos de Circo Social. Y ellos nos decían, ¿circo qué? Y de ahí, imaginate todas las otras dificultades. Entonces, buscamos como grupo organizarnos como asociación civil sin fines de lucro para, bueno, profundizar el trabajo y poder tener mejor acceso. ¿Quiénes integran ACLAB en este momento? ¿Qué tipo de personajes, de actores, profesionales, amantes del circo, sí o sí con conocimientos de arte? Mira, en este momento es un momento de transición. Yo estuve trabajando 10 años en la comisión directiva, digamos, y, bueno, el ciclo dio la vuelta y ya pibes de barrio estaban en condiciones de... Estaban grandes, ya estaban viejos. Tenían como 22 a 27 años. Entonces, yo terminé mi trabajo como miembro de la comisión directiva en julio de 2016 y pasé a formar parte de las filas de los soldaditos, de los voluntarios, y ellos tomaron la parte de la comisión directiva. Entonces, presidente, tesorero, secretario, vocales, fueron ocupados por los chicos de los barrios. Sí, con otras personas mayores. También había una persona de 71 años, otra chica de unos 45 que ayudaba con la tesorería, pero lo que se buscó es que ellos tomaran su camino. Claro. Adrián, más allá de ACLAB, o considerando también ACLAB, ¿qué es el circo social? ¿Cómo le podemos definir? Mira, el circo social surge... La primera experiencia que surge la hace una organización que se llama César Rúa Fosse Miña. Yo no pronuncio muy bien el portugués, pero quiere decir algo así como si esa calle fuese mía. Entonces, son unas personas que había artistas de circo y los artistas de circo proponen realizar una experiencia, un experimento de entrar con el circo a las favelas, donde ellos, donde César Rúa Fosse Miña, ya tenían proyectos de murales o de otro tipo de cosas relacionados a la salud, a la basura, a la educación, a la alimentación. Entonces, comienzan a ir los artistas de circo con sus malabares, sus pelotas, sus clavas, y se dan cuenta de que los chicos toman mucho interés y que a ellos les sirve a manera personal. Porque una cosa imposible, como mantener tres pelotas en el aire, difícil, resulta que... Estamos hablando del año 80, 79, 80. Resulta que cuando lo hacen, mejora su autoestima. Caminar en un alambre a un metro de altura, también es imposible, pero cuando lo hacen, mejora su autoestima. Bueno, y de ahí se empieza, digamos, es la primera experiencia. Claro. Si querés que te siga contando. Sí, por supuesto. Te quería... El imaginario que uno tiene del circo solo es la carpa, algunas destrezas o malabaristas, payasos, algunas figuras clásicas, pero esto toma algunas figuras de eso y rompe en otro sentido con ese esquema. Claro. Lo que sucede a partir de ahí es que, bueno, como en todas las organizaciones, hay peleas, divisiones y multiplicaciones. Y una de las personas que formaba parte del equipo de César Rúa Foseminha se va a Canadá. Un poco enojado, un poco distanciado, con intención de tomar su propio camino, va a Canadá y hace la propuesta Cirque du Soleil contándoles la experiencia de Brasil. Y entonces Cirque du Soleil, en aquel momento, en aquellos años 83, 84, estaba formado por tres artistas de calle que crecieron y se transformaron en una compañía multinacional. y entonces Cirque du Soleil toma ese programa de circo social intentando desarrollarlo a nivel mundial. ¿Y hoy siguen siendo los referentes a nivel mundial? No, no los referentes, porque ellos en su trabajo son muy generosos, pero sí creo que son los que definitivamente han conseguido por ahí que hoy en día escuelas secundarias de Río Cuarto incorporan a los malabares, las acrobacias o las cosas aéreas, porque lo que hace Cirque du Soleil es poner a trabajar a pedagogos, analistas, escritores, docentes, y hacen una bibliografía y le dan una bajada a tierra conceptual, teórica, que sí, sirve mucho a la hora de hacer una fundamentación o de estar seguros cuáles van a ser los resultados y los efectos en adolescentes, jóvenes o niños. Claro, claro. Entonces, yo no sé si la escuela que hoy da circo sepa eso, digamos. Todo ese trabajo. Por lo tanto, yo no te puedo decir que son los referentes ellos, porque no se han apropiado de eso. Así que, sí, es difícil. Bueno, no sé. Son visibles, por lo menos. Sí, seguro. El tema es, son los medios como surgen y dónde se desarrollan las cosas, ¿no? Por ahí está buenísimo los desarrollos que, por ejemplo, la Universidad Nacional de Río Cuarto tiene en cuanto a la educación formal, pero también son cerrados y tienen cierta lógica, cierta necesidad. Vos, para ser ingeniero, tenés que tener tales materias aprobadas y haber sido capaz de reproducir tales conceptos. Para ser filósofo también, para ser... Adrián, te interrumpimos para hacer la primera pausa y ya seguimos retomando este último tema para hablar en segundo bloque. Hacemos la segunda pausa, la primera pausa de este nexos con la presencia de Adrián Chucaladaquis, quien es integrante de ACLAP, Asociación Civil de Circo Social. Ya volvemos. Abrimos el segundo bloque de este nexos con la presencia de Adrián Chucaladaquis, quien es integrante de ACLAP, esta asociación civil. Nos venías explicando, Adrián, acerca del inicio de ACLAP, qué es el circo social, la historia del circo social en general, a nivel mundial. Y terminaste el primer bloque acerca de un ejemplo y te interrumpimos para marcar la diferencia acerca de los espacios más formales con estos espacios, si se quiere, más informales o diferentes. Así que te queríamos consultar para que profundices en esto, ya que te habíamos cortado. No, simplemente lo que estaba hablando era un poquito reflexionar acerca de eso, que de acuerdo a los espacios educativos, sociales, curriculares, no sé, políticos, económicos, geográficos, uno también tiene que darle cierta impronta o se ve afectado tu programa, tu clase por las cuestiones de contexto que son naturales. Entonces, un poquito era reflexionar eso, que cada quien decide dónde desarrollarlo y cómo desarrollarlo y en base a qué parámetros y valores vas a desarrollar eso. En el primer bloque también hablabas, Adrián, acerca de esta referencia del trabajo social con el circo social, en lo que es la autoestima de quien lo practica. Y te quería consultar eso. ¿Qué herramientas brindas para el trabajo social esta actividad del circo social que conjuga, decíamos, o decía en el comienzo del programa, lo físico con lo artístico, lo cultural? Una de las cosas que está buena del circo, digamos, es que no es competitivo. Claro. El objetivo del grupo que se está formando cuanto mucho es hacer reír. Entonces, no hay un contrincante. Esa es una de las cosas que está muy buena, que pertenece al arte en general. Lo que pasa es que, claro, el arte hay algunas disciplinas que son individuales, un escultor, no sé, hay experiencias de esculturas hechas de manera colectiva, pero mayormente es algo más individual. Entonces, en esta experiencia artística, si no tenés un compañero que te ayudó, que te cuidó, que te sostuvo, que te levantó, no existe. Así que, desde la enseñanza misma está aplicado el trabajo colectivo para que necesariamente ocurra. Y el objetivo final no es hacer un gol o hacer un try o derrotar al enemigo. Porque sí, todos son deportes muy bonitos, muy lindos. El compañerismo que hay, los asados que se comen después. Pero, sin embargo, uno tal vez está seis meses o un año entrenando para ganar. Claro. Entonces, sí, es una camaradería hermosa la de los doce jugadores del equipo de fútbol. Y es hermosa después cuando termina y se comen el asado y los viajes que se hacen. Pero en el momento, el diez es el diez. ¿Y a quién van a poner de diez? Y al que patea bien. ¿A quién van a poner de nueve? Y al que tiene ciertas cualidades. ¿A quién van a poner de arquero? El diez, Entonces, claro, uno va a ocupar lugares y en el circo es completamente diferente. En las artes es completamente diferente. Claro. Esta característica que mencionas tiene que ver, o la pregunta es mejor dicho, ¿quién puede practicar circo? ¿Quién puede hacer circo? Discúlpame. Quisiera agregar algo porque por ahí hay épocas. No sé, ¿qué está sucediendo con la sociedad ahora? ¿O qué sucedía hace diez años? ¿O qué va a suceder dentro de cinco? Por una parte. En segunda posición, podemos reflexionar a que vos y yo no somos iguales y el que está detrás de la cámara tampoco es igual. y vos tenés tus gustos y yo tengo mis gustos. Entonces, si vos vas con el circo a hacer la propuesta a un chico que necesita vencer y que necesita competir, probablemente no funcione la propuesta. Probablemente una propuesta deportiva, competitiva, funcione más. Entonces, no es que yo le quito valor al trabajo que hace el deporte, simplemente reflexiono y pongo sobre la mesa qué es una cosa y qué es la otra. El chico que entra por el deporte a competir y a entrenar y a hacer abdominales como loco, bueno, si no le gusta otra cosa, está bueno que él tenga una actividad social relacionada a lo que le gusta. Es un derecho de todos. Yo simplemente marco la diferencia entre lo que es las artes, las artes del circo y la parte deportiva. Deportiva competitiva, claro. Adrián, volviendo a CLAP concretamente, ¿con qué instituciones, organizaciones, espacios más formales o más informales, pensando en organizaciones territoriales, copas de leches, articula o han articulado a lo largo de casi 15 años de trabajo? No te podría decir la lista completa porque no la voy a recordar, pero acá hay un convenio por ejemplo que está vigente aún con la Universidad Nacional de Río Cuarto que se firmó creo que en el 2008, me parece, o 2007. Acá en la Universidad de Río Cuarto en el año 2009 hicimos un seminario dictado para el profesorado de Educación Física para la Facultad de Ciencias Humanas que estaba orientado a alumnos del profesorado de Educación Física de tercer año que ya terminan y bueno, eso está en la currícula de los alumnos que se recibieron y ni siquiera había, en ese momento, había comenzado la experiencia que ahora tiene la universidad con el circo. es como que fue así un logro haberle dado al circo una certificación, incluso yo fui nombrado profesor de circo, que es el primer profesor de circo que tuvo la universidad, digamos. Así que, y después, bueno, una de las claves para que tu trabajo pueda sostenerse, por ejemplo, nosotros en el año 2015 estaban matándose los pibes en los barrios, había muchas armas de fuego en las calles y casas de familia y murieron, murió un chico que iba al taller nuestro de tres tiros en el pecho que le dieron en una fiesta. Imaginate lo que era o lo que es, no sé, por ahí ha vuelto o volverá. Y preguntándole al Kuni, el Kuni es un chico de ahí del barrio que ahora debe tener unos veintitrés años, veinticuatro años y en aquel momento tenía, no sé, veintidós. El Kuni, él dijo, nosotros le preguntamos qué hay que hacer Kuni para que se dejen de matar entre amigos, porque entre amigos se mataban. Y el Kuni dice, hay que sacar las armas de fuego de las calles. Eso nos dio mucho miedo, entonces, necesariamente nosotros tuvimos que ir a la Subsecretaría de Cultura, a la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad, al Gobierno de la Provincia de Córdoba, a la Secretaría de Cultura de la Nación, sobre todo para demostrarle a la sociedad de que era algo que no había diferencia si era la Cristina o de la Sota o el radical, Yure, sino que era algo entre todo y que es una cosa y bueno, y ahí se lograron sacar 342 armas de fuego en cinco días, lo que fue un récord y después nos invitaron a ir a Mar del Plata a generar una experiencia similar. Qué importante, qué importante el trabajo porque va más allá de la especificidad misma o de lo concreto del trabajo en sí de un malabarista sino que es mucho más amplio. Mirá, el circo para nosotros es un 20%, no es a lo que nos dedicamos, nosotros no nos dedicamos al circo si asumimos la responsabilidad si uno de los pibes quiere profesionalizarse, entonces él tomará el camino del 80, el 90 o el 100%, pero para nosotros el circo es una herramienta, nada más. O sea, tenemos un nombre que es circo pero tenemos un apellido que es social y ese apellido nos determina en la familia, en la tarea de actividades, en el tipo de actividades que nosotros hacemos, tenemos ese apellido, hay por ahí circos sociales que bueno, dicen que son circos sociales pero le dan más impronta al nombre circo que a lo social. Claro, Adrián, te invitamos a hacer la última pausa y ya seguimos dialogando. Muy bien. La última pausa desarrollamos de este nexo es con la presencia de Adrián Chucaladaquis quien es integrante de ACLAB Asociación Civil de Circo Social. Ya volvemos. Último bloque de este nexo es con la presencia de Adrián Chucaladaquis integrante de ACLAB Asociación Civil. Adrián, retomando las actividades que han desarrollado las organizaciones e instituciones con las que articulan a través de este ejemplo que nos brindaste. Comentanos qué actividades concretas o qué eventos por allí han marcado algún hito relevante para la historia de ACLAB o ha sido la regularidad con la que han desarrollado el trabajo a lo largo de este año lo que lo han marcado. no sé es muy difícil yo te puedo hablar de una impresión personal respecto de eso y como te dije al principio yo en julio del año pasado dejé de estar en la comisión directiva porque ya no lo soportaba más no podía más porque resulta que se trabajó en tantas dimensiones por ejemplo con una experiencia presentamos nosotros a las Naciones Unidas el proceso que habíamos hecho y logramos un segundo premio a nivel mundial de experiencias de todo el mundo orientadas a mejorar la calidad de vida de personas. Así es. Y bueno entonces para allá para la salud para la educación para las armas de fuego para que no falte la comida en la mesa para que el papá borracho no golpee más a los niños y hablar con niñas, adolescencia y familia para que le pongan una me olvide el nombre que cuando a una persona no la dejan arrimarse más de restricción y bueno después de 10 años organizamos también viendo que hasta la comunidad de artistas de circo estaba en una situación de vulnerabilidad social entonces organizamos a partir de ahí tomando como trabajo del circo social organizamos dos congresos nacionales consiguiendo el dinero en el Ministerio de Cultura de la Nación también nos dimos cuenta de que la ley nacional de teatro preveía la adquisición de carpas y entonces empezamos a protestar durante 7 años reclamamos para que esa ley se hiciera efectiva hoy en día seguimos teniendo problemas la lucha continúa claro bueno entonces después de 10 años de tantas cosas yo tenía una sensación de fracaso porque durante 10 años vos te estás adiestrándote no para ver esto que sucede ahora sino allá siempre lejos y resulta que las cosas eran siempre lejos y el abanico era muy grande y entonces tenía la sensación de que no se había hecho nada un día leyendo los objetivos de los estatutos y viendo las cosas que había y sacando los cálculos del capital de la asociación civil la clave dije es un montón de trabajo que conseguimos y que logramos y ahí me di cuenta de que yo ya estaba desgastado así que no recuerdo cuál era tu pregunta original ni por qué terminé diciendo no, con respecto a los eventos más importantes o los acontecimientos no te puedo decir porque yo creo que para cada chico o para cada persona o para ustedes mismos ustedes van a decir pero mira lo que dice este que fue importante o que lo marcó para mí fue tal cosa no sé lo único que te puedo decir es que hay para elegir exactamente Adrián nos estamos quedando sin tiempo pero no quería dejar la oportunidad de que nos comentes acerca de una oportunidad de formación para formadores ¿va a estar como capacitador en la ciudad de Catamarca? sí yo buscando un poquito mi camino es algo que me gusta mucho es una experiencia que la de la asociación civil a CLAP fue maravillosa y entonces bueno estoy desarrollando una serie de formaciones de formadores ahora le toca a Catamarca ya hicimos una y la segunda tiene cupo para 20 personas y ya van 30 y algún inscripto así que una alegría una felicidad son seis días de trabajo de 10 horas por día ese es el curso completo son muchas horas un trabajo muy intenso se toca la teoría pero solamente cuando la detona la práctica cuando la vivencia de algo hace necesaria la teoría entonces surge la teoría es una una cosa que nos ayudó mucho el Cirque du Soleil y el programa Cirque du Montt nos ayudaron mucho una agrupación de Francia que se llama el Escargot Migrador y bueno es un camino que estoy tomando ya casi personalmente digamos Adrián muchísimas gracias por estar acá nos hemos quedado sin tiempo y bueno sabemos que da para más la experiencia de Aclap y también ni hablar del circo social en general muchas gracias gracias a ustedes por la invitación llegamos al final de este nexos con la presencia de Adrián Chucaladaquis integrante de Aclap nosotros llegamos al final como decíamos y dejamos la invitación como siempre de lunes a viernes a las 18 horas por Unirío TV la señal de la Universidad Nacional de Río Cuarto muchas gracias de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional